Puedes ver todos mis directos en exclusiva en Twitch No olvides seguirme, tienes el link en la descripción Empieza el show ¡Qué guapo, ¿no? Esto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, que se pegan, en serio, ¿eh? ¿No nos pegamos tú y yo, tú más? Bueno, bueno, bueno Verás, verás El combate Chaolin Esto lo que hicimos el otro día, ¿no? ¿El qué? Ah, lo de pegarnos Estoy muy cansado ¿Qué diablo? Cierrame esto Señor desconocido, ¿me puedes cerrar esto? Vale, va Boxeo en primera persona Vale Hostia Estás viendo Ahora me revienta la cabeza Ya está, ya está Yo lo dejo ya Que está haciendo la peña, tío Estoy cansado, me voy Me ha metido un en el ojo Te he reventado Sí, sí, sí Vale, perdón, hombre Yo siempre gano No, 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 no 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 Hostia, un señor desconocido Vamos, va Esto es Ninja Warrior, ¿eh? Esto lo hacía Logan Paul, ¿eh? Lo hacía, lo hacía No Ah, que estoy aquí Este es el fácil, ¿no? Este es una mierda, tío Ah, me dolen las manos, tío A ver ese hombre, qué fuerte está Ah Qué pereza, sí, sí Me duelen las manos, tío Vamos, Chino A ver si puedes subir hasta arriba ¿Eh? Dale ¿Puedes tú? No sé, no creo Yo soy de coña, ¿eh? No, bro Es que soy un perro, cabrón Ay, ese señor ¿Cuánto me diera esto, no? ¿Cuántos Nils son, bro? Cuatro metros igual ¿Sí? Incluso más, ¿eh? Cinco o seis, bro A ver, tú Vamos a empezar por el pequeño, bro El pequeño sí que me lo bajo Hombre, bro El pequeño de 360, de hecho A ver Igual no, ¿eh? Claro que sí, bro Mira Hostia, el material es todo raro, tío Barcelona Bro, bro Vamos a hacerlo, tío Quiero a ver el tijero Yo no estoy en forma física, ¿eh? ¡Ojo! ¡No! 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 Yo creo que no más puede que ir al gimnasio Ah, bueno No puede echar las manos tan temprano Pensaba que eso agarraba, bro No agarra una mierda Sí, sí, la verdad es que el tacto O sea, el suelo parece que tenga que ser de otro material, tío ¡Claro, claro! ¡Eso es! ¡Vamos! De una, ¿eh? He made it Dale, corre, ninja Qué grande, Naruto Naruto otaku A ver, a ver este Este básquet Va, cómo cansan estas camas elásticas, ¿eh? A ver, el triple fácil Con una mano Era buena, pero no estás al nivel, tío ¿Qué haces? Dejadla, bro Buenísima ¡No! ¡Oh! Bueno, bueno Monkey, monkey time Triple ¡Aaah! Ayer teníamos que haber venido aquí Pero habían tantos niños, tío Que no pudimos, tío O sea, ayer había muchos, muchos niños ¡Ah, se ve de puta madre, tío! ¡Cabrón! ¡Nada! ¡Nada! Agresividad.com Hostia, me ha metido en el pecho Hostia, que te ha reventado el waterpolista, tío A ver si le das Al de arriba Te pasaste, wey Me estoy sudando ya Mira, 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 mira Tío, ¿qué coño haces? No, es una coña, eh Esto la verdad no lo entiendo, pero bueno Buah, 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 buah Buah, me voy a romper una rodilla, chaval Ojalá me lesione en directo, eh Esto lo hacemos ahora, tío Esto es... Pilla uno, pilla uno, va Ah, empieza el show Lucha digna, eh Lo he ganado, en realidad, eh Buño, bro, ¿qué cojones? Hostia, no me lo puedo creer Qué guapo está eso, bro Bro, ¿vamos a eso? Mírate eso, chavales Bro, la polla esto, eh Vamos, vamos para arriba Vamos, vamos, vamos Qué guapo, bro Solo puedo os pintar De la emoción Veréis si perderé la GoPro y el móvil aquí Hola Hola Bueno, ¿tienes miedo, bro? Espera, espera ¿Qué tal es todo? Miniatura Vale ¿Qué tal? Sí Ok, más o menos Así como agarrar la cámara Vale Ahí, preparad Nos impulsamos, chicos Vamos Hostia, qué miedo, bro Su puta madre ¡No! Hostia Bro, que me salió, tío ¡Muy grande! Bro Qué puto miedo Nos pasamos en una cámara, tío Qué puto miedo Hay que sacar esto, ¿no? Otra, otra No Estoy monado, venga Voy a ver ese booty Bro, ha estado guapo, eh Ya, ya Le metimos tío en la cámara Esto es la polla Esto es la polla Te tiras y te... Te chupas O sea, pasas por todas Chupa la polla Vamos, vamos A ver Esto es la verdad que no lo he probado en mi vida A ver, va, monkey Es el único al que le podía salir mal, tío O sea, a nadie le ha pasado esto, tío Bro, pilla la cámara Me da miedo, bro Hostia, bro, qué dolor, tío Su puta madre Que revienta, eh Yo creo que es demasiado para pequeños Se podrá, bro ¿No te las haces todas o no? De una Bueno, bueno, bueno Va, el que pierda se desnuda aquí en la... No, no, si yo se engancha Es una mierda Ah, no se engancha Antes de ir al centro Yo, de una Bueno Y aquí, bro No, no Sin querer, eh Al chino Que no se pega, bro Vaya mierda, la verdad Molaría que se pegase, eh Vale, peleita Del señor no conocido Contra Alex Chinel Bueno, 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 bueno Hostia A ver, la verdad es que si no gana El chino No sé quién gana Tú no has llegado aquí Yo he llegado al final, eh Me he pegado una hostia Claro, yo también Hostia Se ha roto el cuello, eh Hola Hola ¿Queréis... ¿Eso hay que secarlo o no? ¿Queréis ir más rápido? Sí, sí, vamos a darle ¿Cómo? ¿Me voy a hacer daño, si no? No Vale, vale Vale ¿Puedo ponerle a él también, eh? Sí, sí ¿Queréis ir más rápido? Verás, bro La hostia Nos pegamos Te lo suba para arriba ¿Te lo suba para arriba? Ya, nos imputamos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es que he pulado Me ha reventado la cabeza Hostia Es que nos han puesto una cosa Para que corra más, tío Ya, nada Yo he dicho No te grabamos, mío Tío Bueno, bueno Mía, mía Es que... Eh, has controlado en el aire bien No, has tapado con la barra de abajo, tío Da igual, bro ¿Qué quieres? ¿Miniatura o qué? Claro, quiere un frame Cuidado, tío ¿Dónde vas, tío? Imagina que le echó, le tiran Y le revientan A ver, un flip a vosotros Y ya viene Oslo Yo ahora quería dar de espaldas Pero me da mal rollo, en verdad Subete aquí Sí, gracias Buah, me da mal rollo ¿Mortal o no, bro? ¿Mortal o no? Eso, eso Hazle caso al niño de, literalmente, seis años Bien, bien Bastante bien Qué pereza me da saltar, tío Es que salir de ahí es una vergüenza, tío Tendrían que poner Cuerdas, pero mecánicas Que te tiraran desde arriba, ¿sabes? Hostia Bien, salí Salí vivo ¿Dónde? No hay, bro Ah Salvando Vaya Vaya N-word Una ola pa' salir, tío Guau, es que me quiero duchar, eh ¿Nos vamos, bro? Sí, ¿no? Nos quedan diez minutos, así que Sí, tío, para eso Podemos recoger Yo me tiro Salto diez minutos más Y se me cae la polla Yo es que no puedo, bro ¿No? No No puedo tirarle más, tío No puedo tirarle más 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 Gracias.